Música Alumnos del Liceo Minero América B10 fueron los primeros en participar del nuevo ciclo del museo en tu escuela con la muestra Dinosaurios en el LOA, actividad organizada por la ilustre Municipalidad de Calama y la Corporación de Cultura y Turismo en el marco del Mes del Patrimonio. En la ocasión los estudiantes tuvieron acceso en forma directa de conocer valiosa información de los animales y las condiciones de vida de cada uno de ellos, de una manera lúdica que les permite informarse sobre la prehistoria en la zona siendo un aporte a la formación académica de los escolares. Motivo de especial orgullo el poder ser parte de este proceso en el cual a través de una exposición itinerante con objetos originales, vestigios originales de las antiguas formas de vida de esta zona hemos podido llegar hasta este establecimiento que es el primero de una serie de establecimientos educacionales que vamos a visitar durante el año. Esta es una iniciativa muy importante para el liceo puesto que permite que nuestros alumnos tengan acceso a información, a conocimiento que complementa lo que ellos puedan estar estudiando en las asignaturas pertinentes. Destacar que el Museo en tu Escuela es una iniciativa que la Corporación de Cultura y Turismo viene realizando hace algunos años con el objetivo de ser una herramienta de aprendizaje para la educación de los escolares y en paralelo ser un aporte a la cultura fortaleciendo el sentido e identidad de cada uno de ellos. En las próximas semanas esta lúdica exposición estará visitando otros recintos educacionales para que más estudiantes tengan la oportunidad de conocer la historia de los dinosaurios en el lobo.